¡Hola! ¡Hola! ¡Bueno! ¡Sabe! ¡Sabe! ¡Música! Todos los programas en vivo, ustedes saben muy bien que pues hay varias técnicas en los cuales muchas veces las memorias nos dan en el orden que las pidieron y hay que batallar un poquito, espero que tenga un poquito de presencia maestro que nos hace el favor de estar aquí con nosotros y no es que uno quiera poder decir que simplemente que a la mejor la memoria no está en el orden pero ya en un momentito más vamos a seguir adelante ¿sí? y pues vamos a a preguntar a nuestro amigo amador si ya está la pista que quiere sí, sí, es eso gracias y 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